El Carnaval de Mazatlán se ha caracterizado por sus majestuosas carrozas reales, diseñadas durante muchos años por el talentoso Rigoberto Lewis Rodríguez, quien creó impresionantes obras, inclinado a realizar molduras arquitectónicas cargadas con un estilo barroco europeo que contaban historias con cada detalle, color y brillo. Desde su infancia la esencia artística corría por sus venas, sin embargo fue en la preparatoria cuando el destino lo puso frente a la maestra Margarita Nana Ramírez, quien decidida por el talento que desde siempre había mostrado en su clase, le pidió realizar un carro alegórico para el desfile del 20 de noviembre y fue ahí cuando nació la leyenda carnavalera, creador indiscutible de las imponentes carrozas y carros alegóricos del Carnaval Internacional de Mazatlán. Hoy, a cinco años de su partida y a poco más de un mes de la edición 121 de la máxima fiesta del puerto, su recuerdo se mantiene vigente en el corazón de los mazatlecos. Rigoberto Lewis impuso su talento desde 1960 cuando se le asignó su primera carroza real dentro del carnaval para la entonces reina Lupita Rosete. Desde aquel tiempo, la permanencia del artista de Europel quedó intacta por 54 años de trayectoria, dando la identidad y fuerza a la máxima fiesta del puerto, que hoy es una de las más importantes a nivel internacional. Forjado siempre por un nuevo reto y motivado por el amor de la gente, su legado seguirá vigente en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2019, con creaciones y toques impresionantes que, sin duda alguna, volverán a sorprender a cada uno de los admiradores.